Madre te quiero cantar y decirte que te amo Hoy que estas juntito a mi que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Madre te quiero cantar y decirte que te amo Hoy que estas juntito a mi que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Hoy que estas juntito a mi que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Le doy gracias a mi Dios Porque estas a mi lado Y me hace muy feliz El tenerte junto a mi Mi madrecita te amo Y quiero gritarle al mundo Mi madrecita te amo Y por los que no la tienen También estoy cantando Gritemos todos juntos Mi madrecita te amo Mi madrecita te amo Y las que fueron al cielo Dios las tenga a su lado Mi madrecita te amo Te amo Hoy que estas juntito a mi que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Mi madrecita te amo Hoy que estas juntito a mi que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Le doy gracias Le doy gracias a mi Dios Le doy gracias a mi Dios Porque estas a mi lado Y me hace muy feliz El tenerte junto a mi Mi madrecita te amo Y me hace muy feliz El tenerte junto a mi Mi madrecita te amo Y quiero gritarle al mundo Y quiero gritarle al mundo Mi madrecita te amo Mi madrecita te amo Y por los que no la tienen También estoy cantando Gritemos todos juntos Mi madrecita te amo Y las que fueron al cielo Dios las tenga a su lado Dios las tenga a su lado Amén